Chantel El error fue mío Hoy ya me marcho Y la razón la tengo yo Por tus engaños Tampoco quiero escuchar Lo que tengas que decir Por ti no voy a morir Por favor vete de aquí Y alejate de mí Ya no creo en el amor que te envía Todo fue una mentira Y ya ves me cansé Y más de un chance yo te diría Pero solo te burlabas de mí Yo pensando que era la chica De tus sueños pero era Una estúpida más Tú con tus mentiras baratas Ya yo no te quiero a ti Hoy ya me marcho Y la razón la tengo yo Por tus engaños Tampoco quiero escuchar Lo que tengas que decir Por ti no voy a morir Por favor vete de aquí Y alejate de aquí Y alejate de mí Ya no creo en el amor que tenía Todo fue una mentira Y ya ves me cansé Más de un chance yo te di Pero solo te burlabas Pero solo te burlabas de mí Yo pensando que era la chica De tus sueños pero era Una estúpida más Tú con tus mentiras baratas Ya yo no te quiero a ti Ya no creo en el amor que tenía Todo fue una mentira Y ya ves me cansé Más de un chance yo te di Pero solo te burlabas de mí Y yo pensando que era la chica De tus sueños pero era Una estúpida más Y tú con tus mentiras baratas Ya yo no te quiero a ti 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 Wow! ¡Suscríbete al canal!